Buenas tardes familia, nos encontramos otra vez aquí en el Club Tejedor para hacer ese camino con todos los luchadores profesionales que nos van a pelear el 6 de mayo en Veradur. Hoy estamos con Adier, el legionario. Muchas gracias Adier por compartir un poquito de tu tiempo conmigo. Pues la idea es como siempre, haremos un trabajo profesional con él, a ver cómo se prepara para el 6 de mayo, aunque la verdad que la Semana Santa nos ha pasado un poquito de factura. Ha sido una semana larga. Ha sido complicado. Entrenaremos un poquito y después haremos un sparring y como siempre ha terminado por una charlita y que nos cuente cómo fueron tus camiones. Vale hermano, nos vemos un rato. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes familia, nos encontramos aquí otra vez con Adiem, tío. Muchas gracias por compartir un poquito de tu tiempo. Nada hombre, gracias a ti siempre. Sé que la Semana Santa ha sido para los dos un poquito... Sí, tenemos un trabajo complicado, tenemos un trabajo complicado, ¿no? Ha sido laborable un poquito. Sí, 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 ha estado bien. Pero bien, antes de nada agradecerte porque habéis cogido un poquito de tu tiempo para compartirlo conmigo. Que va, gracias a vosotros. Es complicado. Gracias a ti por venir y a tu y a tu mujer por grabar. Y como siempre me ha gustado terminar con una charla con los luchadores y demás. ¡Ah, perfecto! Y siempre me gusta empezar por el principio. ¿Qué es? ¿Cómo empezó Adiel en los deportes de contacto? ¿Cómo fue...? Uf, tía, hace muchos años ya, ¿eh? Esto pues mira, empecé en... Yo soy de Barcelona, soy original de... O sea, soy nació en Barcelona, ¿no? Soy de allí. Empecé en Sabadell con 14 añitos en un gimnasio pequeñito de barrio que ahora se ha convertido en un gran gimnasio llamado Gym Campio, de la mano de Óscar Biel, en metralleta, un ex campeón mundial. Hoy tiene una gran escuela, gran gimnasio, gente muy elegante, gente muy guay. Y... Y... Y nada, bueno... Cuando cumplí la mayoría de los 18, siempre he sido fanático, devoto del ejército, de... De... De lo que es la milicia, de los militares. Yo ve a militares y digo, hostia, tal. Y cuando me preguntaron, ¿dónde quieres ir, tal? Yo tenía claro que ya es el militar, me quería ir a la legión o al ejército, en este caso. Y cuando me hablaron de la legión, me dijeron, estos tíos chulos, tíos con el pecho abierto y tal. Y, hostia, pues yo quiero ser de estos tíos, tíos arreciados. Y para que fuimos y 16 años llevo aquí en Almería ya. Tuve unos años, después de varias misiones, estuve unos años activo en tema de deporte. Y en el 2011, cuando llegué de Afganistán a Ford 30, 2012, perdón. Pregunté a varios conocidos y amigos del cuartel, oye, tal. Un gimnasio de equipo y tal, bueno y tal. Entonces conocí a Paco, fui allí, me presenté a él. Y... Lo tenía claro y se lo dije. Digo, mira Paco, yo quiero ser luchador, tío. Digo, tú me has preparado, me dices, tal. Bueno, hicimos muy poquitas peleas a mate nosotros. Fuimos rodándonos, nos llevamos bien. Hicimos neo, hicimos, o sea, semiprofesionales, ¿no? Neoprofesionales, hicimos también dos, tres, creo. Pasamos directamente a pegarnos sin protecciones, a profesionalismo absoluto. Y hasta el día de hoy, tío. Son ya 35 combates, vamos a poder 36. Los años no pasan en balde, nos perdonan, pero bueno. Los... Pocos son muchos cartuchos que me queden, que sean buenos. Eh... ¿Cómo fue tu primer combate? Digamos, ¿cómo es la frontera? ¿La primera vez que te subiste a un ring? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Fue un amateur, pues la verdad es que siempre tienes un poquito de nerviosismo ese. Miedo ninguno, ¿vale? A ver, siempre tienes un poquito de nervios, nervios normal. A ver, yo soy muy fan de los deportes de contacto. Siempre me gusta mucho una jarana y tal. Y bueno, no sé, nervios, ¿no? O él me pego, le pego yo. Una de dos. No hay mucho más, ¿no? Con un respeto y una deportividad por medio y unas normas y unas reglas, pero... Pero no sé, nervios, ¿no? O sea, miedo ninguno. Nervios, sí, hombre. Por supuesto. La primera vez... Las sensaciones fueron buenas. En ese primer combate. La oscura delante de gente. Hombre, por supuesto, gané yo. O sea, que... Sí, sí. La idea es... Fueron buenas sensaciones. Eh... Hemos dicho que tienes un 35 combate profesional. Correcto. Con Mateus, ¿cuánto tendrías actualmente? Quizás... No llegara a 40. Y fueron 3-4 a Mateus y un paro-trendo. Fue un salgo muy... Digamos que prácticamente a Mateus pasas... Tuviste poco tiempo directamente. Fueron, ya te digo, fueron 3 peleas, 4 si llega. Tengo que contarlas bien, pero sí, 3-4 nomás. Con casco y espinillera. Luego ya pasamos a pegarnos sin casco y... Después de otras 2-3 peleas más, pues ya directamente fue... Sin protecciones. Pues todas esas peleas... ¿Cuál ha sido tu pelea a Mateus? Que tú has dicho que te has subido al ring... Y has dicho, este tío está duro de verdad. Me cuesta tumbar. ¿En amateur? No, en profesional. De los combates profesionales, cuál ha sido tuyo... Que te ha costado más ganar. Que has dicho... Este tío está duro. Tengo recuerdos buenos, tengo recuerdos no tan buenos... Como esto de la doble cara de la moneda en este deporte, ¿no? Tengo victorias que han sido muy emotivas... Para mí, tengo derrotas que han sido golpes duros... Alguna por KO por ahí, fea, que me jodió... Pero bueno... Esto es lo que es, mostro lo que hay... Y si me tumbas, me levanto más fuerte y con más cojones que antes. Ya está. Perdón por las palabras. Perdón por la expresión. Bien. Hay mucha controversia dentro del corte contacto, sobre todo. Y que es, sobre todo, el tema del pesaje. Y los recortes, secados y demás. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo llevas tú esos recortes y ese llegar peso? A día de hoy lo llevo bastante bien porque yo, bueno, yo siempre he sido un peso medio. Yo me he pegado en 73, 75, 76. Soy un tío que mide un 85, un 86, más o menos. Entonces creo que en el peso que tengo, pegarme en menos 80, ¿vale? Estando natural en 84, más o menos. Es un buen peso y llego bien. A mí es que estos recortes tan heavy que hace mucha gente... Te notas cómodo ese peso, ¿no? Que no hace falta hacer un secado dentro de... No, no, que va, que va. De sin agua, de una semana. Una buena dieta, no pasar hambre. Me hidrato bien. El día del pesaje biológico estás un poquito más restringido. Quizá un par de días antes también. Pero para dar 78, 79 no me cuesta absolutamente nada. O sea, tengo que entrenar comer sano, por supuesto, ¿vale? Pero bien, ahora eso sí, ya bajar a 75, 72 y medio, como he bajado. Con la altura que tengo y la envergadura que tengo, tiene que ser algo muy, muy goloso, de algo que nos llame mucho la atención y que nos avisen con bastante tiempo para poder hacer una buena preparación, una buena dieta durante un tiempo de periodo determinado y tal, para llegar óptimos a la pelea. Si no, directamente la rechazo...